Y hay dos enfuieres, eh, moi c'e, eh, Joey, eh, Paul B.O. Qua que él arrive, eh, te inquietes, eh, on es la por f***a, sol, 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 sol ¡Bandemic! Hola, ¿qué pasa, gente? Bienvenidos a un nuevo vídeo más de combates competitivos o combates online en Pokémon Let's Go Pikachu y Let's Go Eevee. Dios es Cristo, dentro, plano, épico. Hoy os traigo el equipo original de los videojuegos de Red o Rojo, el personaje más, eh, misterioso y carismático, tal vez, de todo Pokémon. O uno de los más misteriosos, ya que el tío no dice ni una maldita palabra, ¿vale? Me reventa la mano. Pues chicos, en el anterior vídeo que hice sobre Rojo, de acuerdo, traje el equipo que tenía en este juego. Es decir, en Pokémon Let's Go Pikachu y Let's Go Eevee, el equipo que te habían sacado al enfrentarte a él. En el vídeo de hoy os voy a traer el equipo original de los videojuegos, ¿de acuerdo? Un equipo formado por Pokémon solamente de la primera generación y que es el equipo 100% original de los videojuegos. Aunque chicos, obviamente que está claro que también este equipo puede tener una variante, puede tener... Son dos variantes distintas, no sé si me explico. Así que vamos a pasar a enseñar el equipo original de Red o Rojo. Pero antes de nada, os voy a recordar rápidamente, como siempre, que tenéis un sorteo de Pokémon Espada y Escudo para suscriptores, el cual anunciaré el ganador en la semana de salida del juego, ¿de acuerdo? Así que chicos, lo único que tenéis que hacer es suscribiros, dejar un like al pedazo de vídeo, ¿de acuerdo? Y obviamente que comentar de vez en cuando los vídeos de Pokémon que suba al canal. Y todo esto, no me enrollo más. Y vamos con el equipo de los videojuegos de Red o Rojo. Y el equipo original de Red o Rojo en los videojuegos está formado por Charizard, Blastoise, Venusaur, Pikachu, Lapras y Snorlax. Sé que la variante que apareció en Pokémon en el primer combate contra Red en Pokémon Oro y Plata, de acuerdo, originales, no llevaba a Lapras, sino llevaba a Espeon. Pero chicos, en los demás juegos, en lo que viene a ser los remakes de Pokémon Plata y Oro, y en lo que viene a ser Pokémon Negros y Blancodoro, de acuerdo, en lo que viene a ser el Pokén, World Tournament, que pronunciación de inglés, ¿eh? World Tournament. Llevaba a Lapras y no a Espeon, ya que es un equipo más característico de lo que viene a ser la primera generación, ¿no? Y en este juego, en la primera generación, este sería el equipo original. Si este vídeo llega a mil likes, traigo el equipo de Pokémon Origins de Rojo, es decir, el Pokémon, el equipo Pokémon de Rojo en el anime. Muy bueno, chicos, no me arroyo más, vamos a buscar, eh, contrincante o partida, ya. ¡Pum! Utiliza, soy yo, son, en la tienda de Fortnite. O si no te entra una horticaria y no queremos eso, no, oh, 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 joder. Bueno, gente, está por la vuelta y el equipo que se va a enfrentar al legendario equipo de Rojo es... Elector, tío, me hace toda la risa. Zapdos Arrodactil está en mis salas de Alola, Mook, Alola y Venusur. Es el equipo que se enfrenta al legendario Rojo. Vamos a abrir con lo que viene a ser el Blastoise, porque sé que va a abrir con el Arrodactil y no queremos... No queremos que eso pase, ¿verdad? No, pues a Blastoise y punto. Voy a reventar a este tío. Bueno, gente, está por la vuelta contra el rival Machi, Machilgeo o algo así, con Evo Lee. Y abre con Saiblaire y no sé quién, vale, es Sanlas de Alola, ¿de acuerdo? Abre con Sanlas de Alola. Vamos con Blastoise y vamos a reventar lo que viene a ser todo el culo este. Voy a venir con la Mega. Y con un Hidrobomba, ¿de acuerdo? Igual lo cambian si lo ha cambiado o no, pero tampoco tiene nada que hacerme. Y un Hidrobomba, yo creo que... No, no lo oís, digo, lo va a cambiar, no lo va a cambiar, en serio. Bueno, da igual, creo que el Hidrobomba, de todos modos, es Blastoise, ¿vale? He tirado la Mega, he tirado la Mega, ¿por qué he tirado la Mega? No sé por qué he tirado la Mega, ¿qué hago con mi vida? ¿Por qué he tirado la Mega, tío? ¿Por qué he tirado la Mega? Quería utilizar la Mega del Charizard en esta partida, ¿eh? Bueno, da igual, da igual, da igual. Venga, con la Mega de Blastoise. ¡PODRE MÍA! Ah, pero si casi lo revienta, a ver qué bueno, ¿eh? ¿Qué es, no? No, el Charizard me lo acabo de joder, ¿eh? Nada, para acabarlo vamos con Foco Resplandor y ya está, vale. El Sanlaces está muertísimo ya. ¿Pero por qué he tirado la Mega, en serio, tío? He tirado la Mega de Blastoise, que he tirado la Mega de Charizard, chavales. Soy retro, tío. ¡Vale, lo retira, lo retiro! Madre mía, estaba mirando el móvil y digo, ¿qué hora es, tío? El Héctor es Zapdos, vale. Lo ha decidido retirar... Le debería haber metido los... No, tío. Debería haber metido Hidrobomba. ¡Me cago en mí! Vamos con el Snorlax, ¿vale? Que tiene aquí lo que viene a ser... No tiene Avalancha. Me cago en todo. ¿Cómo no tiene Avalancha, yo? ¿En serio? De acuerdo, vamos con el Snorlax, tío. Es que no puedo ir con otro. Vamos con el Snorlax, ¿eh? Vale, venga. Blastoise fuera. Entra el Snorlax. El Zapdos va a estar complicado de matar, ¿eh? Va a estar muy complicado de matar al Zapdos, tío. No sé lo que va a hacer. Tira rayo. ¿Cuánto lo va a quitar con el rayo? No lo va a quitar mucho, ¿verdad? Es Snorlax, tío. Me quito una mierda, en verdad. Maravillosa jugada. Bueno, estos son los que le quedan, ¿no? Vamos a hacer una cosa. Vamos a aprovechar y vamos a meter lo que viene a ser... Reflejo, ¿vale? Voy a meter reflejo un momento. A ver si lo cambia. Vale, tira ahí de vuelta. Está claro que lo iba a cambiar, ¿de acuerdo? Mucho ojo porque... Porque es que digo, le iba a vender autodestrucción, ¿vale? Pero tampoco sé lo que va a tirar. Así que vamos a ver lo que saca. Vale, viene con el Sableirao. ¿Este cuál era? Otra vez viene con Santa Salola. No hay problema, ¿vale? Metemos reflejo y ya está. O sea, se ve que lo quiere sacrificar ya. Me cago en todo. En verdad tendría que haberle tirado un ataque. Si hubiese tirado Terremoto hubiese estado guay, ¿eh? Pero bueno, ahora ya da igual. Vamos a tirar Terremoto y ya está. Ahora tenemos aquí el reflejo. Me cago en... Me lo envenena con Tóxico, tío. Me cago en ti, tío. ¿Por qué me tiene que tirar Tóxico? ¿En serio? Tóxico, tío. No me fastidies que... Tóxico, no. Tóxico, no, tío. Terremoto, vamos a ver. Terremoto lo va a matar ya. Espero que el siguiente Pokémon que salga no me lo mate. Porque se va a comer una autodestrucción de Ikopón. Vale, el San Laszalora cae. Mamma mía. Autodestrucción al siguiente. Y se va a mamar, verga. Unos genios. Viene con el Zapdos, por favor. Por favor, Zapdos. Vale, viene con el Zapdos. Si no me lo mata, se come la autodestrucción, ¿eh? Vamos, chavales. El momento más épico de todo el combate segurísimo. Vamos a ponernos así. Tira rayo. No me lo mates, por favor. No me lo mates, no me lo mates. No me lo va a matar, no. Eh, on est encore là. Yeah. On dit indépendant, quoi qu'il arrive. Y'a des enfoirés. Eh, moi c'est, eh, Joey. Eh, pour le bio. Quoi qu'il arrive, eh, t'inquiète. Eh, on est là pour foutre ça. Sonne sur le sumo. Eh, bande unique. Eh, on est aquí. Un filósof plus cru, Corrie Levy Tien que fui a oferte criminel Culpable subir la cruz T'as visto que esos cinco, pum, mamma mia El señor Jesucristo, eh Nadie se esperaba que el gordaxo iba a llevar Autodestrucción, eh, pues mira Por donde, a pastar el Fab 2 Nada, ya que estamos Vamos a venir con el Charizard, de acuerdo Vamos a venir con el Charizard, porque están ya las trampas rocas Ahí para fastidiar, tío, vale, viene con el Mucalola Menos mal, viene con Mucalola Charizard tiene terremoto, es que era para meter la mega del X ¿Por qué he tirado la mega del Blastoise? He cagado el combate ahí, prácticamente, madre mía Si no, cuánto me quita, me quita un montón, eh Pero da igual, vamos a venir con terremoto y ya está, chicos Tiramos terremoto, madre mía, es que era para meter la mega de este, tío Terremoto, vamos a ver cuánto le quita Quítale mucho, por favor A ver No le quita nada, prácticamente Lo va a matar, ¿verdad? Juego sucio, madre mía Nada, está muerto, eh Ese compa ya está muerto La aguja, se oye, va la maravillosa jugada No me quito de la mierda, tío El Gortamodor este, ¿cómo se llama? Grotatmord Grotatmord El nombre más cabrón que Mucalola, eh, en verdad, eh Grotatmord Grotatmord fa Lola Terremotito Y a casita, madre mía No, vale, lo quita, no metas un volador, eh, por favor A ver, ¿con qué va a meter? Vale, el rodáctil Viene con el rodáctil, tío Viene con el rodáctil, mira Lo ha metido el volador, no pasa nada, chicos No pasa nada Se va el reflejo Es verdad, es que estaba el reflejo Por eso me ha quitado tampoco también, eh Eso hay que tenerlo en cuenta Vamos con la mega de Blastoise Que es el que tiene para matar al... A el rodáctil este Dime que no me va a quitar mucho No sé lo que me va a hacer Va a tirar avalancha, seguramente Para variar, ¿vale? Porque el rodáctil siempre va a ir con la avalancha Claramente Imagina que si me petara el ordenador Me muero, eh, con el combate que está saliendo Venga, avalancha No me va a quitar mucho No creo que me quiten mucho, en verdad No me ha quitado un pepino, en verdad Pues no hay problema Estoy cogiendo la costumbre de lanzar el Joy-Con Y como se me caiga, me voy a cagar en todo, eh A ver qué le queda Le queda el... Uf, está el Starmie por ahí, eh Qué peligro, qué peligro, qué peligro Starmie con rayo, eh Me estoy poniendo malo, tío Como preveo el Venusur Voy a tirar un rayo hielo, ¿vale? Va a venir el Venusur, seguro Venusur Venusur, que se come un rayo hielo Por favor Por favor No, es el Starmie No, no, tío Ay, le pego al micro Perdón, chicos Perdón, si se me come el rayo hielo No va a hacer casi nada el rayo hielo, tío ¡Qué mal! Vamos con Ronda Lo que vendría a ser mi Pikachu de la aventura Espero que mi Pikachu de la aventura Te lo digo muy en serio Pegue duro, eh Porque es que como me... Es que me la va a hacer, eh Me la va a hacer el Starmie este Te lo digo en serio Ya verás tú dónde va Ya verás tú dónde va A ver qué me hace Rayo seguramente, ¿no? Rayo, será rayo Tienes tira psíquico Pero tira rayo, tío 14 Vamos con Pikaturbo Vamos con Pikaturbo Y que le quite lo que le tenga que quitar Vale, Pikaturbo Vamos, Pikaturbo Vamos, Pikaturbo Dale fuerte Oh, ¿habéis visto qué rápido baja la vida? Me he cagado vivo, eh Madre mía del señor Madre mía del señor Vale Vale, cae Vale, este ya cae No hay problema, eh Lo siento, Ronda Has jugado bien Para lo que cabe, ¿vale? Teniendo en cuenta Que la hemos liado No me queda otra que tirar con Lapras, ¿vale, chicos? No me queda otra que tirar con Lapras Lapras también tiene rayo Así que puede estar bastante interesante Con el Lapras Creo yo que... Sí, la verdad es que sí Las púas Madre mía, cómo quitan, eh Vale, vamos con Rayaco, chavales ¡Mamma mía! Recuperación Pero qué asco das Como persona No empiezas con recuperación, ¿no? Voy a estar tirando rayos sin parar, eh Voy a estar tirando rayos sin parar Espero que el rayo le quite Por favor, Lapras Pégale Como no le pegue mucho Me voy a cagar en todo Madre mía de la mitad Le tiene que quitar, eh Vale Vale, le pega más Le pega más, menos mal Rayito Y pa' casita Si utiliza recuperación Está espalmado Así que... A la buja Ahí, ¿verdad? Maravillosa jugada Lo quita Lo quita, ¿en serio? Así lo quita, ¿por qué? Gotatmord Era el... Vale, el Mukalola Es Mukalola No me importa Le metemos rayo Ahí está Raya con la cabeza Y... Caca Vamos a irle con rayo hielo Ya que tiene stab Igual que surfe Pero encima puede congelar Y si me lo cambia, vale Mátalo, por favor Mátalo, Lapras Vámonos No, lo matas Megagotar Megagotar, tío Megagotar El Gotatmord de este No me fastidies, macho Un crítico Venga, un crítico No me fastidies, tío Rayo hielo Mátalo ya Lo mato ya, eh Rayo hielo Muere, 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 muere Cien por cien, muere Muere, muere Muere Este está muerto ya, chicos No hay problema Me he cagado, eh Digo Es el momento en el que se me jode el combate Y se queda un PS No me fastidies, tío Ojo, está tardando mucho Yo creo que está dejando la consola encendida Porque está diciendo El español este me está reventando la vida Vale, no Mete Pokémon, mete Pokémon ¿Cuál es? ¿Cuál es? Vale, viene con Venusur ya, eh Mucho ojo que ya viene con Venusur Esto se puede poner peligroso Mira, tengo que jugar con rayo hielo, chavales Mira, tengo que jugar con rayo hielo Tengo que ser más rápido No me fastidies Tengo que ser más rápido con rayo hielo Vamos ¡Es mega! No había tirado la mega aún No me fastidies Que aún no he tirado la mega Es que la he liado Tirando la mega de Blasto Y yo quería tirar la mega de Charizard, tío Si le hubiese tirado la mega de Charizard Lo reviento la cabeza Te lo digo en serio, eh Megagotar es más rápido Me lo va a matar ¡No! Me mata el Lapras No me fastidies Que me ha matado el Lapras así, tío No me fastidies Qué asco de Venusur Dios, qué rabia de Pokémon Yo creo que el Charizard la va a palmar, eh Conforme lo saque No, es que lo creo, no Es que están las púas, tío Las piedras de los huevos Me cago en las piedras Ya está, está muerto el Charizard ¡No! Está muerto, tío Mamma mía, eh No sé qué hacer Si tiro a mi propio Venusur, ¿qué? Vamos con mi propio Venusur A base de Bombalodo Pero es que el suyo es mega, tío Es que me cago en todo No puede ser A ver, Bombalodo Bombalodo es el que va a tirar No sé lo que me va a tirar, tío La verdad, eh Vale, lo ha quitado ¿Cuál va a meter? Mete el aerodáctil Mete el aerodáctil ¿Qué me va a hacer? ¿Qué me va a hacer? A ver, a ver, a ver Espérate, vamos a ver cuánto le pega Y... Bombalodo Envenénalo, por favor, o algo, tío Un crítico ¡Lo envenena! ¡Vámonos! No te puedo creer que lo esté envenenando En serio, qué guay Genial de la vida, tío Genial, la verdad Vamos a ir con Megagotar, eh Vamos a ir a base de Megagotar Le queda el Venusur Mega, tío Y el Venusur Mega va a ser una jodida, eh Vale, está tirando mofa Me da igual No voy a tirar el Sunifor ni nada así La ha liado, eh La ha liado Porque lo voy a meter en Megagotar Lo voy a meter en Megagotar Creo que el veneno no lo mata por nada, tío A ver No lo va a matar por nada Lo deja nada de nada, tío No me fastidies No puede ser, macho No puede ser Nada, Megagotar Me va a quitar vida encima, eh ¿Te imaginas que me hace flinchear? Mira, si me hace flinchear Ya me he retiro de Pokémon de por vida, eh No me fastidies ¿Cuánto quita? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Me cago en todo, tío Menos mal que está el veneno, eh Menos mal que está el veneno Pero de la rabia que me ha dado Te juro que Lincoln Puede ser hasta la pantalla Menos mal que lo envenenaba Vale, ya viene el Starmie Viene el maldito Starmie De las Pokebolas, eh El maldito Starmie De las Pokebolas Que me va a tocar la vida entera aquí Me va a fastidiar, eh Me va a fastidiar y mucho Si cambio al Blastoise, ¿qué? Me lo matará de dos, ¿no? De dos tiros me lo matará De dos Psíquicos Seguro que me lo mata, tío He perdido, eh, chavales He perdido porque Porque es que no le puedo hacer nada, prácticamente Es que me va a hacer un Psíquico Me va a matar a este Y si lo cambio al otro De dos Psíquicos Porque es más rápido Me lo mato también No me fastidies, tío Voy a tirar a atacar Pero nada, es que es Psíquico Y me lo va a matar ¡Qué asco das, tío! No puede ser, macho Voy a perder así, en serio, eh Metemos a Blastoise Me va a hacer ahora Psíquico Y luego me va a hacer Con el Venus Un Megahotar Y me va a dejar En la mierda total Encima están las piedras, ¿sabes? Aquí voy a tirar a base de Rayo Hielo Para que sepa que tengo Rayo Hielo Pero es que Es más rápido Ahora me va a meter un Psíquico No me lo va a matar Tal vez me va a dejar muy tocado Me va a dejar muy tocado Estaba claro Y ahora el Rayo Hielo Nada Este lo mata Pero el maldito Venus Me va a ganar por eso, en serio Me va a ganar Es que me he equivocado Tendría que haber metido la otra Mega, tío Tendría que haber metido la otra Mega Me voy a cagar en todo lo que haga Me puedo cagar, tío Vale, viene con el Venus Ur ya Viene con la Mega del Venus Ur, tío Y me va a ganar el combate, eh No sé que le haga un Hiper Mega Crítico Y sea más rápido Cosa que dudo ¿Quién ataca antes? ¡Sí, Buple! ¿Cómo es que tienes el culo tan gordo? Que mira el Venus Ur, tío Que vaya encima de una ciudad, por favor No puede ser Y perdemos el combate así, chavales Es lo que tiene la vida La vida del entrenador Pokémon Me cago en todo Yo quería, os lo juro Tirar la Mega de Charizard Porque estaba viendo ahí al Venus Ur Estaba viendo ahí a lo que viene a ser El maldito Starmi Que si yo llego a meter al Charizard Mega Pues ya no tiene No me pega mucho De acuerdo con un ataque de tipo agua Estaba viendo al Mukalola Que de un terremoto lo podía vaciar Digo yo, guau Digo, este combate es perfecto Para la Mega de Charizard Y no sé por qué Voy y tiro La Mega de Blastoise La Mega de Blastoise en este juego Si la Mega de Charizard es la que está rota La de Blastoise No En fin, no entiendo mucho por qué Pero creo que el combate Sabéis que a mí no me importa Ganar o perder Lo único que me importa Es que el combate esté reñido Y pueda hacerlo bastante divertido Pueda editarlo bastante divertido Así que creo que el combate Es digno de subirlo De acuerdo Creo que el combate Se ha quedado muy interesante De hecho ha sido una Casi victoria prácticamente Se han quedado ahí los dos Pokémon Así que chicos Este combate Seguramente Bueno, si este combate Yo subo el futuro Es el que vas a editar bien Y vas a subir al canal A que sí, crack Chicos, os dejo por aquí arriba Otro vídeo El anterior combate Que hice con el otro equipo De Redel Que lleva en este juego Os dejo también por aquí arriba Otro vídeo Súper guay En el cual fui Vestido de maldito Pikachu A Uy Se me fue A un Burger King Pum A echar un combate Pokémon Con un amigo Flipas Flipas Con la Switch Flipa Dejan un buen like Manito arriba Suscribiros al canal Si no estáis suscritos Para participar en el sorteo De Pokémon Spy Escudo De Pokémon Spy Escudo El cual sortearé Lo que viene a ser La semana de salida De estos videojuegos Y para participar Es muy simple Dejar like Suscripción chicos Y ir comentando De vez en cuando Los vídeos de Pokémon Que suba a el canal Y ahora sí que sí Muchas gracias por apoyarme Un día más Eso ha sido todo Y nos vemos A la próxima Chao, chao Pum